Hola, soy Dora Guzmán, directora de la película Sara, Amor y Revolución, que se estrena aquí en el Canal 22 este 31 de julio a las 11 de la noche. Y si te preguntas quién es Sara, Sara es una mujer políticamente activa en tiempos de la revolución y a la que debemos parte de la democracia de la que ahora disfrutamos. No se lo pierdan. No se lo pierdan.